¿Qué tal, seguidores de Wallack Noticias? Nos encontramos en estos momentos en la institución educativa número veinte ocho cuatro cinco en el sector de Los Ángeles, acá en el distrito de Piura. Como podemos observar, en estas condiciones, pues, se encuentra la institución educativa, pues, que alberga a más de doscientos escolares de los niveles inicial y primaria. Su cerco perimétrico lo podemos observar que es de calamina y las aulas, pues, que vemos adentro son aulas prefabricadas que con las fuertes lluvias que se dieron, pues, en nuestra región, estas han quedado, pues, totalmente deterioradas. Vamos a conversar con el secretario general de la Jubeco, acá el señor Ricardo García, pues, quien ha llamado, pues, para que hacer el pedido ante las instituciones correspondientes, como es la UGEL Piura y la dirección regional de educación. Como podemos observar, el cerco perimétrico es totalmente de calaminas, que significan, pues, un riesgo a los escolares que acá alberga esta institución educativa. Las aulas prefabricadas están deterioradas por las fuertes lluvias que se dieron en nuestra región. Vamos a conversar con el señor Ricardo García, para que nos explique un poco más el pedido y qué es lo que van a hacer para poder que la UGEL y la dirección regional de educación, pues, atienda este llamado. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Coméntenos, ¿cuáles van a ser un pedido ustedes como pobladores? Sí, bueno, ya en reunión de junta y ante una asamblea general, con los moradores del asentamiento humano, hemos visto ya la necesidad, la necesidad de pedir, de pedir ya a las autoridades pertinentes, la modernización y la mejoramiento, modernización del... Ya, ya, ahí nomás. El complejo educativo. Ya. Ya, ¿qué más? Porque, en primer lugar, está en una situación incómoda con respecto al terreno, porque en tiempos de lluvia, eso se inunda totalmente, entonces, este, los estudiantes no pueden asistir y, como es de, de material prefabricado, pues, cada vez se deteriora más. Y las fuertes lluvias que hubieron lo... ¿Empearon la situación, no? Por supuesto, porque, como les digo, se inundó totalmente y cada vez... Y la lluvia los terminó de, de malograr el material, ¿no? Van a hacer un memorial que, ¿quién lo va a firmar? ¿Los mismos moradores y padres de familia? Sí. Justo hoy ya hemos recibido el memorial firmado por los padres de familia, la PAFA, y le estamos remitiendo ya, posiblemente, mañana a la UGEL, con quien ya hemos conversado para, para una mejora, para ver a la problemática de este, de este colegio, ¿no? Centro educativo. ¿Hay algún proyecto en mente con respecto a este colegio de mejoramiento de la infraestructura? Sí, nosotros estamos ya pidiendo que ya sea un, ya sea un complejo educativo completo, donde cuente, pues, con la educación inicial, primaria y secundaria. Ya. Igualmente, pues, que sea un complejo educativo, dado que cuente con, con plataformas deportivas, multiusos, auditorio, sale cómputo, todo completo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el asentamiento humano cuenta con un gran número de población. Ya. Donde existen, pues, cantidad de niños, y tienen que ir, salir, tienen que salir a otro... ¿Otro colegio? A otro colegio, teniendo, pues, la oportunidad de estuviera cerca de sus casas, ¿no? Claro. Ellos acá, pues, tienen sistema de electricidad, vemos, y también tienen agua, pero el tanque. Tienen agua, bueno, nosotros sufrimos de presión de agua, casi no tenemos, y como ven, tiene su tanque, ¿no? Claro. En cuestión de luz, pues, sí, cuenta lo necesario. Ya. ¿Cuántos alumnos son acá? ¿En promedio de cuántos? Más de 200, casi 300 alumnos. ¿Son de acá, nomás de Los Ángeles, o vienen de unos otros partes? No, vienen también de Ollanta, vienen de Mónica Zapata. Ah, o sea, alberga varios, de varios sectores, se benefician. Sí, exactamente, sí, se benefician. Entonces, en la necesidad, pues, de que en esta zona no hay un colegio grande donde puedan, este, contar con secundaria, entonces, estamos pidiendo para que sirva este colegio y poder albergar estudiantes de los alrededores, ¿no? O sea, me hablaba que no hay, ahorita no hay un estudio en sí de un proyecto a futuro. No, recién lo vamos a iniciar. ¿Lo van a iniciar? Recién lo vamos a iniciar, lastimosamente, no se ha gestionado en ningún momento, anteriormente, un proyecto para la mejora de vida. Ok. A ver, vamos, don Ricardo, acompáñame para recorrer el cerco perimétrico de la institución educativa 2845 del Asentamiento Humano Los Ángeles, que se ubica, pues, en el sector sur de Piura. Como podemos observar, este es el cerco perimétrico, vemos triplay, vemos calaminas, unos sacos de tierra, pues, que se han colocado por las fuertes lluvias. Así es, miren. Como podemos observar, todo este es el cerco perimétrico de la institución educativa de Los Ángeles, por eso es el llamado, pues, del dirigente, el señor Ricardo García, para que este colegio, pues, sea de interés de las autoridades, sobre todo, la UGEL Piura, la Dirección Regional de Educación, y se inicie un proyecto para que se reconstruya totalmente esta institución educativa, pues, que alberga a más de 200 estudiantes de la, acá, de la zona, y no solamente de la zona, sino también vienen de sectores aledaños, como Mónica Zapata, La Molina, también vienen de Ollantumala, y, pues, que se benefician con esta, esta institución educativa, que como podemos observar, está así en estos momentos. Ahí podemos ver, acá culmina el área del colegio, y prácticamente todo el cerco perimétrico es de calaminas con palos que se han colocado, pues, para evitar que gente de Malvivir ingrese a las aulas. Por eso, pues, el llamado del dirigente, acá, de la zona. Don Ricardo, recordemos que, nuevamente, que hay un memorial que se ha presentado, que se va a presentar. Sí, mañana mismo estamos, este, ya gestionando para presentarlo, ante la UGEL, con quien ya hemos hablado, como lo repito, entonces, este, y darle ya el trámite correspondiente, para ver si las autoridades, pues, nos apoyan, y podamos contar con un colegio, este, para la zona, ¿no? El llamado, ¿a quién sería directamente al gobernador regional? Porque de él depende la dirección regional de educación. Claro, claro, ya, este, ya, nos vamos también, este, a pedir una reunión con el presidente regional para llevarle personalmente este pedido de la población, y a ver si, este, hace posible, esto, lo del colegio. Sobre todo para los niños, ¿no? Que son, no sé, ellos los beneficiados. Exactamente, son, claro, y pueden estar ya cerca de sus casas, ya no tienen que emigrar a otros, este, colegios. A otros colegios. Lo tienen cerca y se benefician, todos, todos los niños, ¿no? A ver, bueno, vamos a acercarnos un poco más, en estos momentos ya, los alumnos, me indica el señor Ricardo, ya han salido de, de estudiar, y pues, nosotros nos encontramos en la parte posterior de la institución educativa de Los Ángeles. Como podemos ver, ahí están, pues, las aulas prefabricadas que han sido un poco deterioradas con respecto a las lluvias que se presentaron acá en nuestra región. Por eso, pues, el pedido del dirigente de la zona, el señor Ricardo García Flores, para que las instituciones pertinentes se preocupen por darle una mejor calidad de vida, sobre todo, una mejor calidad de enseñanza y la infraestructura para los estudiantes de la institución educativa de Los Ángeles, que se encuentra en Piura. Como referencia, está cerca a lo que es el asentamiento Ollanta Humala. Bueno, ahí tenemos, pues, desde el sector noreste de Piura, estamos aquí, pues, ante el llamado del dirigente, el señor Ricardo García, para que el gobernador regional, sobre todo, visite esta zona de acá y, al menos, se inicie un proyecto para la construcción y modernización de este colegio de Los Ángeles, que alberga a más de 200 escolares de nivel inicial y primaria. Nos comentaba don Ricardo que el pedido, pues, también está para que también se haya secundaria acá en la zona, porque hay muchos jóvenes que van a otros colegios teniendo un grande terreno, pues, y una institución educativa que podría mejorar su educación acá en el sector de Los Ángeles. Para despedirnos, don Ricardo, el llamado a la UGEL, que es la que le pertenece también a esta institución. Sí, bueno, que acoja nuestro pedido y nos apoye ante las autoridades, ante el presidente regional, para que se haga realidad este pedido de la población, ¿no? Bueno, ahí tenemos, pues, el pedido del señor Ricardo. Bueno, la información a esta hora de la tarde para ustedes, seguidores de WALAC Noticias.